¡Aleluya! Te entrego a ti, Señor, te entrego a ti, Señor, para que me uses. Te entrego a ti, Señor, te entrego a ti, luna que me uses, te entrego a ti, Señor, te entrego a ti, Señor. Te entrego a ti, Señor, 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 te entrego a ti, Señor ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya, aleluya tu peor perdido, aleluya tu peor perdido, y el amor de la vida de tu peor, aleluya tu peor perdido, aleluya tu peor perdido. Y el amor de la vida de tu peor, aleluya tu peor perdido, 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 aleluya tu pe ¡Gracias! 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 desde seguida hermano, manténgase conectado yo sé que no soy de lo que hoy pues hay varios que tienen que que yo cante ciertas alabanzas que han visto y vamos a hacer lo posible pero el Señor me me ha entregado alabanzas que yo quiero compartir con ustedes amén y hay una alabanza que el Señor me entregó que se titula Jesús de Nazaret y a mi me encantan las alabanzas que lo levantan las alabanzas que lo levantan y yo lo hago y el Señor me ha llevado a una transición porque cuando yo comienzo a escribir muchas de mis alabanzas al principio eran enfocadas a la vida o sea yo a veces no pude crecer porque mi lengua no cambia están enfocados en vez están enfocados en el sesgo y por eso hay que muchas personas que no pueden superar porque en vez de ver al Dios que es el Señor ven el problema ven la dificultad ven la montaña ven la tribulación y Dios me llevó a nuestra transición y comencé a cambiar un poco las líneas saltando al Señor y esta alabanzas y esta alabanzas está por eso porque salta a Jesús y porque es poderoso ¿verdad? porque cada lugar que Jesús usaba su pie había violación había sanidad había ganado y la atmósfera cambiaba impactaba el lugar el lugar cambiaba la tristeza se iba y llegaba Dios si el diablo estaba ahí debían que salir corriendo porque te dio Dios y esta alabanzas aquí lo compartimos con ustedes pero cuando mantenemos con el estado ahí le doy gracias a Dios por este privilegio marcarlo como lo siento nos ha tratado sumamente bien el evento anoche, suerte y todo el mundo que está en un marcha hasta la frente se venió y aquí está nos ha sido privilegiado de estar aquí en esta casa que se va a hacer